La resolución dada por el juez del tribunal especializado de sentencia A de San Salvador Godofredo Salazar mediante la cual absuelve a todos los procesados en el caso conocido como tregua de pandillas por todos los delitos por los que fueron acusados. La Fiscalía General de la República asegura estar inconforme con el fallo por ser desde el punto de vista jurídico cuestionable. La argumentación del juez es contradictoria y absurda en relación a la credibilidad de los testigos de cargo y la acreditación de actos o acciones realizadas en el periodo de la tregua catalogadas como delitos. La Fiscalía argumenta que la decisión del juez estuvo sesgada y por ello apelarán. Continuaremos ejerciendo el debido control de las resoluciones que adopten los tribunales hasta agotar las instancias legales que establece la ley tomando en cuenta que las resoluciones judiciales nunca deben generar o permitir la impunidad. Dieciocho acusados por el caso de la tregua con las pandillas durante la administración de Mauricio Funes fueron absueltos. La decisión del juez se basó en que los imputados no habrían cometido el delito de agrupaciones ilícitas porque según las pruebas presentadas, en todas las reuniones que sostuvieron dentro de los penales en donde estaban recluidos los pandilleros estuvieron presentes agentes del Estado. Sin embargo, durante el juicio la Fiscalía presentó pruebas que daban cuenta que durante el 2012 y 2013 los líderes de las pandillas obtenían dádivas y beneficios a cambio de cesar los homicidios. Por ejemplo, lograron que las autoridades suspendieran los registros a las visitas en los centros penales y que ingresaran aparatos electrónicos, cocinas y hasta consolas de PlayStation. Además, las cifras revelan que los homicidios y extorsiones no disminuyeron.